Te has preguntado, ¿será posible crear un artículo científico con inteligencia artificial? Lo primero que se te viene a la mente es, ¿será que la herramienta lo va a hacer todo por mí? Por supuesto que no. Esta herramienta lo que va a hacer es generarte un borrador, una base, un documento, base que te va a permitir luego continuar con el proceso. Te va a ahorrar tiempo, pero para esto necesitas entender el proceso lógico de cómo se elabora un artículo científico. Y es por eso que hemos creado una herramienta que te va a ayudar a poder acelerar ese proceso. Se llama PaperEyePrompt. Esta herramienta es un generador de instrucciones que vas a poderlo combinar con un chatbot académico, ya sea Perplexity, ya sea Sight, de tal manera que así vas a poder generar en minutos el borrador de tu artículo científico. Dale clic abajo para que conozcas más detalles.